Se sabe que Irak está entre dos grandes ríos, pero hoy tiene problemas de suministro de agua que pueden causar escasez. Irak se está quedando sin agua y sus países vecinos están causando una escasez permanente en una tierra que ya sabe que está entre ríos. Este territorio fue parte de la Gran Mesopotamia, una tierra fértil y próspera y cuna de grandes civilizaciones, pero después de décadas de conflicto, ahora es un país herido. No hubo tregua, sufrió guerra tras guerra, confrontación tras cañón, invasión tras invasión. Irak, un país con grandes reservas de petróleo, ahora está arruinado. Hay muchos desplazados y afectados por la guerra, así como problemas con grupos terroristas. Los agricultores se están quedando sin tierra, el sistema eléctrico está en peligro. Todo apunta a un final oscuro y si esto no parece un escenario apocalíptico, hay que añadir que una de las grandes presas iraquíes es una bomba de relojería que, si no se desactiva a tiempo, puede causar la muerte de más de un millón de piezas. Antes de sumergirnos, suscríbete al canal y deja tu gusto para recibir notificaciones cada mañana sobre nuevos vídeos de Geopolitical Loop. No pierdas la oportunidad de estar al tanto de las mejores noticias y análisis del mundo. Del Gran Mesopotam pasó al reino de Irak, sucesor de importantes y grandes civilizaciones del pasado, como Babilonia y Asiria. Mesopotamia se destacó por ser una nación establecida entre los ríos Tigris y Eufrates, donde se desarrollaron culturas y leyes. Un ejemplo emblemático es el Código de Hammurabi, unos 2.000 años antes de Cristo. En Mesopotamia, se crearon esculturas y elementos arquitectónicos relevantes, además de un calendario de 12 meses y 360 días y un sistema matemático sexagesimal. Todo esto era importante para la humanidad y persas. Griegos y romanos pasaron por Mesopotamia para tener el control geográfico. Después del siglo VII d.C., Mesopotamia se convirtió en un importante centro del mundo islámico. Se menciona en la historia como un lugar fértil en el Medio Oriente, donde la agricultura y la abundancia de recursos han permitido que la ciudad mejore constantemente. Después de la Primera Guerra Mundial, el territorio de Irak se estableció con los límites y características conocidas hoy en día. En el siglo XIX, el Reino de Irak fue controlado por Gran Bretaña durante 13 años. En 1932, se hizo la Declaración Formal de Independencia y la monarquía chemita fue derrocada en 1950, y ocho por el Comité de Oficiales Libres, con el apoyo del Partido Comunista y los kurdos exiliados. La guerra por el petróleo y el territorio y el peligroso líder iraquí Saddam Hussein también fueron parte de la historia reciente del país. En 1979, Saddam Hussein llegó al poder en Irak. Un año más tarde, fue a la guerra contra la República Islámica de Irán, que duró de 1980 a 1988. Durante este conflicto, Saddam cometió crímenes graves, incluido el genocidio de unos 180.000 kurdos en el norte de Irak. El objetivo era conquistar sus fronteras y anexar parte del territorio iraní, con el apoyo financiero de países como Kuwait y Arabia Saudita. La guerra terminó con la muerte de aproximadamente un millón de personas, y el creciente uso de prácticas de guerra crueles, incluidos bombardeos, ejecuciones e incluso armas químicas como el gas mostaza y el sarín, resultó en el rechazo de Irak por parte de los países occidentales. En 1990, Saddam Hussein decidió invadir Kuwait, su antiguo aliado. Con una economía destruida, reservas de petróleo. Hussein quería hacerse cargo de valiosos recursos petróleros, lo que llevó a la llamada Guerra del Golfo. Una coalición de 34 países, incluido Estados Unidos, defendió Kuwait, causando problemas incluso para Israel, que fue atacado con misiles para forzarlo al conflicto. Saddam también amenazó con el uso de armas químicas, y el fuerte bombardeo de la coalición de la ira resultó en la devastación del territorio y la infraestructura. En 2003, Estados Unidos consideró a Irak una amenaza debido al presunto desarrollo de armas de destrucción masiva. Como resultado, Estados Unidos aumentó su papel e intervino en la guerra del imperio. El papel de Estados Unidos todavía se debate hoy. Ahora reescrito y corregido, la operación militar estadounidense en Irak tenía como objetivo atacar el terrorismo en la región. Sin embargo, hay teorías de que Estados Unidos sigue en guerra con Irak para explotar sus recursos controlísticos. Saddam Hussein fue depuesto en 2003 y ejecutado en 2006, y se estableció un nuevo gobierno con las mejores prácticas democráticas. Sin embargo, esto no ha puesto fin a las guerras civiles, los grupos armados irregulares y los grupos terroristas como Al Qaeda. Desde 2014, otras operaciones militares estadounidenses se han llevado a cabo en Irak con la intención de luchar contra el Estado Islámico, que controla partes de Irak y Siria. Irán controla la circulación de petróleo en todo el mundo, aunque hay debates sobre la reducción del consumo de combustibles fósiles a favor de las fuentes de energía renovables. Sin embargo, el petróleo sigue siendo una fuente importante de energía para la economía de un país. En todo el mundo, un tercio de la energía consumida todavía proviene del petróleo, y la mayoría de los vehículos y aviones todavía funcionan en sus derivados. Como Irán es uno de los mayores productores de petróleo, controla una parte significativa del mercado. Además, hay preocupaciones sobre el gran arsenal nuclear mantenido por su gobierno. Los países productores de petróleo del Golfo Pérsico. Como Irán, Siria o Líbano, también tienen fuerzas militares, misiles y drones estratégicamente ubicados, pero incluso las defensas de estas naciones contra los ataques no siempre son efectivas. Por ejemplo, Arabia Saudita sufrió un ataque contra instalaciones petroleras en 2021. Si incluso una economía más estable como la de Arabia Saudita no puede contener el daño, Irán tiene poca capacidad para resistir los intereses iraníes en los recursos naturales. El fondo de acciones y amenazas iraníes puede ser la posición dominante en las negociaciones relacionadas con las sanciones económicas impuestas al país. Sin embargo, no parece que Irán tienda a reducir su control, como lo hacen otros países productores de petróleo como Turquía. La gestión de la guerra es un factor crítico para el futuro de la industria petrolera. La escasez de agua en Irak es otro problema, donde Irán es uno de los responsables. Aunque es imaginar que la ciudad entre ríos en la antigua Mesopotamia es abundante en agua, en realidad enfrenta problemas de escasez. Irak ha sido destruido por el conflicto, su infraestructura está rezagada y enfrenta problemas críticos de sequía y desertificación. Los principales ríos para Irak son el Tigris y el Eufrates, que proporcionan casi toda el agua del país. Irak tiene tres presas principales en estos dos ríos, la presa Dukan, la presa Darbandi Khan y la presa Yein. Dos de ellos están controlados por el gobierno semiautónomo de Urdo, que es poco reconocido internacionalmente, y el otro es administrado por el gobierno federal iraquí. Esto explica por qué la gestión interna del agua en Irán afecta directamente a la República de Irak. Los ríos en Irán nacen y desembocan en el Tigre, y las fuentes de los dos sistemas de agua, cuyo origen es la montaña sagrada, representan hasta el 25% del flujo anual total del Tigris. Los grandes proyectos de represas en Irán hacen que el agua disminuya en Irán, pero eso no ha impedido que el gobierno iraní construya más de 600 represas en todo el país. Por ejemplo, la presa de Daria tiene capacidad para almacenar 316 millones de metros cúbicos de agua y está, construida en los afluentes superiores de los ríos Tigris y Eufrates. Las fuentes de agua que llegan a Irak están siendo controladas por Irán, de 45 metros cúbicos por segundo a solo 7 metros cúbicos por segundo. El caso más grave es el túnel de agua en la región que es alimentado por el río Tigris, que, cuando se seca, disminuye en un 100% el suministro de agua potable en algunas partes de la región kurda de Irak. La posición del gobierno iraní es que sus acciones son legales porque los ríos se originan en su territorio. Hasta ahora, la única convención internacional aplicable es la convención sobre el derecho a utilizar las vías navegables internacionales para fines distintos de la navegación, de 1997, pero como es vaga y defectuosa para ser implementada, se vuelve inaplicable. Lo más importante es que el gobierno iraní, que tiene el control del origen de los ríos, no tiene voluntad política para cumplir estrictamente con esta ley internacional. La retención de agua y la sequía en Irak han afectado la industria agrícola del país, e Irán ahora monopoliza el mercado con productos baratos en las zonas fronterizas donde los alimentos son escasos. No es fácil para la harán acceder. El ministro del Consejo Supremo de Seguridad, Hassan Ihani, dijo que sus objetivos son cuadruplicar la producción agrícola, lo que puede interpretarse como un objetivo aún válido, incluso si significa sequía, desplazamiento y hambre en un país vecino. Además, hay informes de grupos poderosos en Irán que actúan como mafias, ya sea por intereses políticos o de otro tipo, monopolizando la administración y exigiendo la construcción de más y más represas en lugar de negociar acuerdos. Parece que para los iraníes es una mejor opción desestabilizar Irán para lograr sus objetivos regionales. En 1975, hubo un acuerdo entre los dos países sobre la administración conjunta del río fronterizo Shat al-Arab, que entrará en el Golfo Pérsico, pero hasta el día de hoy no se ha cumplido. Mientras Irán e Irán mantienen su atención en la situación del agua, un tercer país está construyendo una presa que afectará el suministro de ambos. Es la presa de Ilisu, construida por Turquía. Turquía no es el único país que causa su caída en Irán. Se destaca el papel de Turquía. Durante unos 50 años, Turquía ha estado desarrollando un megaproyecto llamado Anatolia del Suroeste para aprovechar los recursos hídricos, incluidas 22 presas y 19 centrales eléctricas. Una de las represas de este proyecto es la de San Silicio. Una de las más grandes del país, que ya está en funcionamiento. Por lo tanto, el gobierno turco tendrá un control significativo sobre los flujos de agua en el río Tigris. Además de haber disminuido el volumen de agua, de hecho, Turquía también tiene control sobre el agua que todavía fluye a otros países. La válvula cerrada puede causar una grave sequía en Irak, dañando la situación del suministro de agua en Siria. En 1990, Turquía aumentó el nivel del agua de una gran presa, Ataturk, sin notificar previamente a los países afectados. Así que Irán es intransigente en las negociaciones para la redistribución del agua. Turquía no tiene planes de compartir los beneficios del proyecto del sudeste de Anatolia con los países vecinos. La retención artificial de ríos tiene graves consecuencias sociales y económicas. El gobierno federal iraquí y el gobierno regional del Kurdistán están de acuerdo en que la sequía causada por sus vecinos es una amenaza para la seguridad y afirman que el desvío del río Tigris es una violación del derecho internacional. La presa iraní de Leofrates y el Tigre causó una pérdida estimada de 280 hectáreas de tierras, agrícolas secas e improductivas y hasta 400 zonas de pesca en Irak. En la región del Kurdistán, se estima una reducción del 50 a 70 por ciento en la producción de trigo debido a la escasez de agua. Cuando hay falta de agua para la higiene, las enfermedades se propagan más fácilmente. Las familias trabajadoras en áreas como embargastan alrededor de 100 dólares para obtener agua. Las personas más afectadas son las desplazadas de sus hogares. La crisis del agua puede causar más desplazamiento y resonancia. Actualmente, la sequía afecta a unos 12 millones de personas entre Irak y Siria. Además de los impactos sociales y económicos, la sequía también tiene implicaciones políticas, causando discordia entre el gobierno federal y el gobierno regional semiautónomo de Kurdis. En los últimos tiempos, el desvío de aguas domésticas ha afectado el nivel de agua en países no controlados. Además, los estudios sociales apuntan a graves consecuencias, como la pérdida de empleos agrícolas en Oriente Medio debido al cambio climático y la sequía de los ríos Mesopotamia. Este cambio climático y la política nacional socavan los recursos básicos que necesitan los iraquíes. En tres décadas, el territorio de Irak ha experimentado aumentos anuales de 1 a 2 grados centígrados. Se espera que las precipitaciones disminuyan en aproximadamente un 25% en las próximas tres décadas, lo cual es crítico para los sistemas de riego, los depósitos de agua y otros medios de vida. Los ríos Tigris y Eufrates pueden secarse completamente en Irak para 2040, lo que pone en peligro la existencia misma de Mesopotamia. La presa de Mosul, ubicada en Irak, es considerada la presa más peligrosa del mundo. Con más de 3.300 metros de longitud y capacidad para almacenar 11 kilómetros cúbicos de agua. Es responsable de generar electricidad para más de 1,5 millones de personas. Desafortunadamente, la presa fue construida con serios errores de ingeniería, lo que resultó en su corrosión a lo largo de los años. La estructura fue construida sobre un recubrimiento soluble que se desgasta con la fricción del agua, lo que pone en tela de juicio la vida y los medios de subsistencia de las personas. Además, la actividad de la presa resultó en la pérdida de sitios históricos y muestras arqueológicas en el área. Irak necesita un sistema de agua eficiente y seguro para garantizar la vida y el sustento de su población. Los expertos temen el colapso de la presa, que podría causar inundaciones en áreas habitadas por más de un millón de personas, incluidas Mosul, Bagdad y Semare. Se recomendó evacuar estas ciudades, pero el gobierno optó por tratar de arreglar la barra Rajem haciendo agujeros y llenándolas con cemento. Esto costó más de 50.000 toneladas de cemento especial. Los estudios indican que hay fugas en la presa y que Mosul es considerada la presa más peligrosa del mundo desde 2004. Para minimizar el riesgo, se gastan varias decenas de millones de dólares en soluciones a corto y largo plazo, incluida una reparación importante que requeriría más de 4.000 millones de dólares. Sin embargo, en 2014, la región fue ocupada por militantes vinculados al Estado Islámico, lo que dificultó el mantenimiento y la planificación para evitar una catástrofe. Así como los temores de interrupción o limitación del suministro eléctrico, debido a esto, en 2014, el ejército iraquí y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llevaron a cabo operaciones exitosas para recuperar el control de la región. Sin embargo, el enfrentamiento armado causó daños significativos. Se sabe que Irak es un país rico en recursos, pero actualmente enfrenta escasez de recursos básicos para la vida, como el agua. Casi toda el agua consumida en el Irak que proviene o cruza territorios fuera de la jurisdicción iraquí, controlados por Irán y Perú. La desviación de los afluentes causa sequía en Irak, dañando la producción de alimentos y poniendo en riesgo el sistema eléctrico. Además, el calentamiento global está afectando a Irak, con temperaturas más altas y menos lluvías, lo que impide el llenado de presas y amenaza los medios de vida de las poblaciones, lo que resulta en más migrantes y refugiados. Una de las represas, si se llena, podría colapsar y poner en peligro a las comunidades cercanas.